y desde el frontons a José Tlahuac empezó el primer partido de tregua se enfrentan Tsunami y Levy en contra de Johan y Chaka de Chalpón Hay una tregua a tres tantos. Ya está, John. Allá nos vemos en Tudihueco. Primera bola. No le pega bien con zurda. ¿Yohan? Uno, cero. Bien, la vista de la barda. Tsunami. Llegó. Se le pasa a David. Entra con todo Tsunami. Saludos aquí, que detrás del técnico. Después de poner el río acá. Saludos. Levanta bien, Chaka. Vibre. ¿Yohan? Recuerda toda la cancha. Si entra el frontis. Todo llegando, Johan. De nuevo hacia arriba. Al rebote. Bien, la regresa. Estabalísima ganadora de Levy. 2-0 el marcador. Llegó, llegó, pero no lo pudo levantar a tiempo. Tres, cero. Tres, cero. Saldo Hernández. De la tabla. Levy llegó. Contra tabla de Levy. Excelente. Mala bola. La zona de faul, esa bola de Tsunami. 1 al 4 Levanta bien Rebote en Tsunami Carlos a los 2 Le bote pronto, le engancha a Levito Ay, casi ganaste tanto Intentó la dejadita, pero pegó en la chapa 5-1 al marcador 2 al 5 Saludos a los de Fronton Los de la mañana eran chavos Saludos amigos Se pasa Tsunami 3 al 5 Saque Atento Tsunami Es que gané la barda Tirada Ven con el juego La tirada Levito, llegó a tiempo Chaka Tabla se la leyó bien Johan Ay, como es posible Que haya fallado ese tanto Tsunami Ya había llegado bien Que gran esfuerzo De Johan, como le leyó exactamente La tabla de Levito 4 al 5 A punto de emparejar el marcador Ganó Luneta Alexi Ramírez Levanta de nuevo Evita el rebote Tsunami Hacia arriba Atacando El marcador de Chaka Se emparejo el marcador 5 iguales No sabemos si la bajaron Ganó, lo metan en cuallas Pero les costó Levanta Levito Levanta Levito Al rebote Johan Y en la regresa Saludos Saludos Levanta Levanta Ale, Tsunami, como regresó esa bola Tira Tira al 1 Se le complicó Ya había llegado Tsunami Tres iguales Tres iguales Tres iguales Tres iguales Y entra Mal Chaka Con su burda En la zona de faul Se empareja marcador, cuatro iguales Se empareja el marcador, no sabemos si la bajaron Se empareja el marcador, cuatro iguales Tira la, David, ahorro tiempo, para chacar, buen tiro Atento tsunami en la saga ¡Olé! ¡Qué buen tanto! Libre, 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 libre No se pasa tsunami 7-5 arriba, Johan y Chaca El de Guadalajara, Randa, saludos El de Guadalajara, Randa, saludos La alza de David Entra mal con zurda, Johan 6-7 Ahorita el rebote es tsunami Tira la, tsunami Llegó a tiempo, la tiene Chaca El rebote Levit, bien, la regresa Frontis Establísima, tsunami se la adivinó Fijatita ¡Ay! La voló Levit ¿Cómo trabajó todo el tanto Chaca de Chalco? Libre, 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 libre No voy a hacer No voy a hacer La tabla Levit Es de Miski Cuancho Jiménez ¿Qué onda, amigos? Saludos Vale, qué tiradísima El 1 de Levit Ahora sí le salió exacto No más de nivel Chaca 16 años tiene Chavito Casi le sale esa tablísima Creo que le cantó Levit 8-9 Se emparejó el marcador Creo que le bajaron a 5 iguales De este primer partido Tabla Bien Chaca Llegó Vale, Levit Se lanza El 14 Está en tomada Entra mal De bote pronto Johan Ya estaba Ya estaba ahí Entra mal Levit ¿Qué onda, Carlos Sosa? Saludos No vamos a hacer El primer partido Apenas Saludos 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 Johan llegó ¡Como el juego! ¡Ay! Y le metió el machete, chaca Creo que salió esa bola No escuché cuánto cantó Levito ¿Sientes? ¡Ay! Sacan todo Tsunami 7-6 en el marcador Arriba junto con Levito En este primer partido Tabla de Johan llegó Levito, se lanzó, chaca Están rapidísimos los 4 Mira nada más cómo llegó, Levito Tira al 1 ¡Olé! ¡Qué bien la bajó al 1, chaca! Emparejó el marcador 7 iguales Sale tabla, chaca En la zona de foul No se perfiló bien, chaca Pero vas a tener exclusividad allá En Cantarranas Esperamos la transmisión ahí Ahí, rebote Johan Bien, la regresa a Frontis ¡Caja! ¡Puva! En Cantarranas link Se ha de tabla, chaca. Se ha de tabla, corre el beat. Si lo alcanzo. OLE CHACA QUE MANERA DE BAJAR, ES A ORA EL UNO TANTASO. ¿Dónde? No. El Tsunami es de Colobre y La Paz. Libre, todo libre. Ay, no se cuanto cantaron. Yohan. Bien la regresa aguantando todos los embates de Levit y Tsunami. Buena huela, si entró. Yohan. Ay, le estorbó. Con la estructura, cancha. No se como van. Siempre estoy atento, Buitrey. Todo freemente calculado, amigo. Se lo que no pone en chacero para que cante menos tantos. Están iguales que allá en canchito de curuacanes. Se le complicó en la barra a Tsunami, pero sí entró Frontis. Atacamos, Chaco. Entró con todo. La tiene ahí servida. Otra vez bombardeando Tsunami. ¡Sale Tabla! ¡Sale Tabla! ¡Ya no pudo esta vez Tsunami! Bueno, hola, si entró Ay, le entra de nueva manera Mal, esa pelota tsunami Saluda a mi compadre Jorge Alecón Que hoy valió barriga Ni para hacer que nos dejaron Alecito García ¿Cómo crees, amigo? Tidad alta Levanta bien Al rebote tsunami Y no, se le complicó en el rebote Se apagó esa bola Ya, sí, cantaron 10-7 Arriba Johan y Chaka Olé, qué tirada el uno de nuevo de Chaka 11-7 Están tomando por sorpresa A la pareja de tsunami Y Levitt Bueno, de excelente manera Chaka Bola el rebote Tsunami Ahora sí le ha regresado Frontis Otra vez hacia arriba Tabla Levitt llegó Manejando todo el tanto Chaka Ya no pudo tsunami Regresar esa bola 12-7 Tanto para partido Tiene Chaka Tiene Chaka Ah, tira el uno Tsunami Llegó Ay, a ver si le entra mal Chaka La buena en ocho Tiene Chaka Piedra alta Vale, llegó Levit Tira el uno Tsunami, llegó Chaka Levit, también Va a llegar, rebote Levit, bien, la regresa Frontis Cabe de juego Tsunami, tiró totalmente la mano Dejadita, Levit se estaba complicando Va a tirarla Se resbaló con Tsunami Ahí se atoró con Chaka Va a hacer vuelta, bola Tarquita amarilla Cierra nueve el score El partido más bien Ahora sí, está la ganadora de Levit Nada que hacer para Chaka En nueve la buena Tirada Levit, la alcanzó a levantar Tirada que intentaba Exacta, Johan Voy a dar directamente a la chapa Diez, doce Saludos para la torta campeón de Santa Catarina De parte de Pedro Ortega No puede entrar Chaka No puede entrar Chaka Tierra no forzado de Tsunami Y con eso se acaba el primer partido Tierra no forzado de Tsunami 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 Tierra no forzado de Tsunami